Bien. Bueno, pues vamos a probar el teorema de que manda conexos en conexos, para que sigan practicando. Gracias. ¿Qué hacemos? Los mismos pasitos hay que demostrar que F evaluada en desconexa. Ajá, pero entonces, les había dicho ayer, ¿verdad? Supongamos que F de D es desconexa. Entonces, ¿qué cosa? ¿Profe, está leyendo el chat? Este, no. ¿Lo vas leyendo, por favor? Dice más que existen abiertos, tales que cumplen que la intersección es vacía, que... Abiertos del contradominio, ¿no? Eso. La intersección es vacía y de esta contenido en la unión de ambos. No, no de, F de D. ¿F de D? Ah, ok. Está contenido en la unión de ambos. ¿Y? Y la intersección de cada uno con F de D es diferente del vacío, ¿no? Otra vez, F de D. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué sigue? Claro, a ver. Aquí viene F. Aquí está U. Aquí está B. ¿Qué sigue? No sé a qué te refieres con partes, pero el caso es que es desconexa, ¿no? Aquí hay un elemento de F de D y acá hay un elemento de F de D. ¿Sale? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué vamos a usar ahora? Así es. ¿Qué vamos a usar ahora? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Para... No sé, Jorge. ¿Existe un punto en el que F de D no le llega nada? No sé. No, no me suena. ¿Ya olvidaron el superpoder? ¿Ya olvidaron el superpoder? Y apenas pasó un día. Pues entonces... Bueno. ¿Con definición? ¿No es la de continuidad con abiertos? ¿Cómo? ¿No es la de continuidad con abiertos? Ah, pues sí, ¿no? Ah, es que... ¿Y tienes abiertos? ¿Qué te dice el tema de continuidad con abiertos? Pues justo es que... Perdón, es que justo pues tomamos ahorita abiertos, ¿no? Sí, o sea, ¿pero qué dice el tema de continuidad con abiertos, Gabriel? Para todo abierto, la imagen inversa es abierta, relativa. Y si ya empezamos tomando abiertos en el contradominio, te está gritando qué teorema hay que usar, ¿a poco no? Perdón, es que no te detallé. Pues ya ensartamos la imagen y le ensartamos esas cosas a la imagen inversa y tienen que ser abiertos relativos en dominio. La imagen inversa de U y la imagen inversa de V son abiertos relativos a D, tales que cumplen lo siguiente, tales que... ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos... ¿Qué tenemos que probar ahora? Supusimos que la imagen es disconexa. ¿A qué debemos de llegar? Pues a que disconexa, ¿no? ¿A que qué? A que disconexa. Ajá, ¿pero cómo? Es que no sé, todavía no me caí en eso. Pues con la contradicción. Bueno, sí. ¿Y con qué vamos a tener contradicción? ¿Pero dónde? Que F es continua, ¿no? Vamos a llegar a que es discontinua. Pero ya usamos que es continua. ¿Cuáles son tus hipótesis? Llegaríamos a que D es disconexa, ¿no? Bueno, está claro para todos, pero ya usamos, Marco, que F es continua. Entonces, deberíamos de llegar a una contradicción con la otra hipótesis. O sea, que el dominio es disconexo. ¿Está claro eso para todos? La hipótesis tiene básicamente dos partes. Bueno, además que F es función. Pero... Pues ya estamos usando que F es una función continua con el teorema... de continuidad y abiertos. ¿Sale? Entonces ya, como estamos suponiendo lo contrario a lo que queremos probar, deberíamos de llegar a una contradicción con alguna de las hipótesis. Pero esta ya la usamos con esta. Entonces, con la que tenemos que llegar a una contradicción es con esta. Y para mostrar que D es disconexo, que esto generaría que D es disconexo, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar dos abiertos que... Pero no abiertos, ¿verdad? Sino abiertos. Ajá, pero tienen que ser no relativos, sino abiertos, abiertos en RN. ¿Está claro? Sí. Sí se puede probar con topología relativa... A ver, se puede probar que... Un conjunto es disconexo relativo a un conjunto A. Sí, solo sí es que el conjunto está en RN. Sí, solo sí es disconexo en RN. O sea, lo de ser disconexo, ahí sí no tiene que ver... No es una propiedad relativa a la topología como lo es el ser abierto o ser cerrado. ¿Sale? Ser disconexo no es relativo. Es disconexo en cualquier... En la topología relativa del conjunto pequeño o en el del entorno. Pero, ahorita no me quiero meter en detalles con eso. Más bien vamos a usar el teorema del martes. Entonces, como... ¿Qué nos decía el teorema del martes? Como este es un abierto relativo a D, ¿entonces qué? Como la imagen inversa de U es abierto relativo a D, ¿qué nos dice el teorema del martes? ¿Qué nos dice el teorema del martes? No. No. No, para nada, Jorge. Lo usamos ayer ese teorema también. ¿También es de continuidad de abiertos? Así es. ¿Existe un abierto... W... W o U estrella? ¿Qué prefieren? Para que U estrella corresponda con este y V estrella corresponda con este. Pues V estrella, ¿no? V estrella, ¿está bien? Sé más clarito, sí. Vale. Entonces, ¿va a haber un U estrella abierto en Rn y un V estrella? Estos sí son abiertos en Rn. Déjenme, les mando esta foto. Así es. Sí, Alexi. Déjenme tomar foto y ahorita escribo eso. Entonces, ¿existe U... U... Uno. Primero, existe U estrella en Rn tal que U estrella intersección D es la imagen inversa de U. Y existe V estrella en Rn tal que V estrella intersección D es la imagen inversa de V. ¿Hasta aquí está claro? Dos. Nosotros queremos probar que ahora D es... que U estrella y V estrella desconectan a D para tener la contradicción. Entonces, tenemos que ver que la intersección de ellos es vacía. Ups. Aquí ya no tenemos control. No, pues eso no lo sabemos. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a arreglar ese detallito. este es el que nos va a generar problemas, pero vamos con con la otra. ¿Cuál sí tenemos? D va a estar contenido en la unión de ambos. En la unión de ambos, ¿verdad? Sí lo sabemos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué sí sabemos eso, profesor? Ah, pues ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque toda la imagen está contenida en U y en UB, ¿no? Entonces, pues la imagen inversa o bueno, el dominio, perdón, justo va a estar contenido en... A ver, vamos a hacerlo en orden para que sea más claro. Profe, ¿en el dibujito dónde está D? ¿En el que hicimos? Ahorita estamos diciendo que D está contenido en U estrella y B estrella. Está dentro de estos dos abiertos ajeno. Ah, ok. Ok, gracias. Que no van a ser ajeno, pero ahorita checamos ese problema. ¿Sale? Sí. Bueno, ahora, ¿qué más? Si X está en D, ¿qué ocurre con F de X? ¿En dónde está F de X? En F de D. En F de D. Por definición de F de D, ¿está claro para todos? ¿Que este está contenido en quién? En U unión B. U unión B. ¿Entonces qué? Pues o bien pertenece a U o pertenece a V. Este, pueden hacer eso o bien checar que X está en la imagen inversa de la unión. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Porque la definición de este conjunto son los elementos del dominio que al aplicar la función que hay aquí, pues justamente es eso. Pero por una propiedad de su tarea, de su guía, esto es igual a qué? A D, ¿no? No. ¿Cómo se comporta la imagen inversa con la unión? Es igual a la unión de sus imágenes inversas. Esto es la unión de las imágenes inversas. Ejercicio de la guía, que es muy importante que revisen. ¿Sale? Pero esto está contenido en dónde? ¿En D? ¿En D? Eh... Pero lo que queremos argumentar es que X está en U estrella unión B estrella. Esto está contenido en U estrella porque esto es igual a U estrella intersección D. Si quieren... Bueno, ahorita lo pongo con igual primero. Esto es igual a U estrella intersección D unión B estrella intersección D. ¿Sí o no? Pero... esto está contenido en U estrella unión B estrella. porque esto al intersectarlo con D te puede quedar más chico. Entonces, si ya está aquí, pues está acá. ¿Esta contención es clara para todos? Bien. Sale. Ahora, vamos con esta que... Ahora, ¿cuál es la siguiente que vamos a checar? Tres. Entonces, U estrella intersección D ¿cómo es? Distinta de vacío. Ajá. Y B estrella intersección D es distinta del vacío. ¿Por qué? ¿En qué nos vamos a fijar ahora? Sabemos que U intersección F de D, este puntito está en F de D. Entonces, nos podemos tomar un elemento aquí. Si ya está en U intersección F de D, que esto sabemos que pasa porque esto es distinto del vacío por hipote... por suposición, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir que hay un elemento en este abierto U que a la vez está en F de D? ¿Cuál X? ¿Para alguna X que está en donde, Marco? ¿Dónde está esa X? En D. Entonces, existe X en D tal que F de X cae aquí y acá porque es la es Y. ¿Existe X en D tal que F de X es Y? ¿Por qué existe esta X? Porque la Y está en la imagen de D. ¿Está claro? ¿Hasta aquí vamos bien? Además, F de X que es la Y está en U. ¿Esto qué implica? Que X está en la imagen inversa de U. Así es. Entonces, la X está en D intersección la imagen inversa de U. Pero esto está contenido ¿en dónde? Más bien, ya de ahí ya se concluye que X está en U estrellita intersección D, ¿no? Ajá, porque esto está contenido en U estrella, ¿verdad? Esto está contenido en D intersección U estrella. Bueno, más bien arriba tenemos una igualdad, o sea, justo U estrella intersección D es igual a la inversa de U. Entonces, como X pertenece a la inversa de U y la inversa de U es U estrella intersección D, pues ya no. Sí, pero, o sea, U estrella intersección D es este, pero aquí lo que tienes es D intersección la imagen inversa de U. Esto está contenido en D. Por eso, pero arribita ya habíamos dicho que X pertenece a la imagen inversa de U. Sí, sí. Sí, pero también estaba en D, ¿no? ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque tú querías ver que U estrella intersección D es no vacío. Que es justo lo que estamos diciendo, que X está en este conjunto, entonces, por lo tanto, de intersección U estrella es no vacío. ¿Quedó claro? Es que este conjunto es el que queríamos ver que es no vacío. Y ya con esto ya lo vimos. ¿Están de acuerdo todos? ¿Cómo vamos? ¿Alguien se siente perdido con las imágenes inversas y todo esto que estamos haciendo aquí? ¿De dónde a dónde vamos? ¿No hay dudas? ¿Ok? ¿Ok? Similarmente se argumenta que esto es no vacío, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda. Sí. Este, bueno, estamos demostrando por contradicción, bueno, suponemos por contradicción que FDD es disconexo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de que vamos a llegar a la contradicción? O sea, ¿cuál es la contradicción? O sea, ¿alguien le puede decir con que sea disconexo? Porque la hipótesis es que disconexo. ¿Ok, Jan? Por eso estamos probando que U estrella y B estrella ambos intersectan a D, la unión contiene a D y solo vamos a tener problema con esta propiedad. Pero ahorita vamos a checar eso. ¿Sí, Jan? Sí, 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 ya, ya. Déjame mandar la foto. Ahora, Observación. No podemos asegurar que U estrella intersección B estrella sea vacío. Porque con el teorema del martes solamente sabes, estos abiertos, solamente sabes que son abiertos que la intersección te da este conjunto. Pero estos podrían ser muy grandes e intersectarse por otro lado. ¿Qué es lo que no puede pasar? Lo que no puede pasar es que los dos tengan un punto en común con D. Sin embargo, U estrella intersección B estrella intersección D. ¿Cómo es esta doble intersección? ¿Cómo es esta doble intersección? Es vacía. ¿A todo el mundo le queda claro por qué? De otro modo, ¿qué cosa? Si X estuviera aquí, entonces, ¿dónde cae F de X? ¿En U intersección V? En U intersección V. Y obviamente, intersección F de D. Sí. ¿Sale? ¿Sale? Pero, bueno, intersección F de D. Esto nos está diciendo que esta doble intersección es no vacía. Pero para que esta doble intersección sea no vacía, esta tiene que ser no vacía. Porque si esta fuera vacía, pues ya la intersección del vacío con esto sería vacío. Esto implica que U intersección B sería no vacío y es una contradicción. ¿Lo ven? Por lo tanto, U estrella intersección B estrella intersección D es vacío. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Entonces, con esto vamos a poder terminar de demostrar que el conjunto es disconexo. Porque vean, déjenme regresar al dibujito. Cuando ustedes intersectan a U estrella con D y a B estrella con D, eso les da la imagen inversa de U. Entonces, U estrella intersección D les da la imagen inversa de U, que es un abierto relativo. Lo voy a poner aquí con rojo. Y luego B estrella intersección D les da la imagen inversa de V, que es otro abierto relativo. Se lo voy a poner con rojo y este lo voy a poner con verde. Como son abiertos relativos, podría incluso que las fronteras se llegaran a juntar. Pero como no tienen, como son abiertos, este, no, no, no hay problema con que las fronteras se intersecten. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué puede pasar con U estrella? U estrella tiene que tener todos los elementos de este conjunto. Y puede tener más cosas. Y el caso es que D está contenido en este, en el rojo, unión, el verde. ¿Sale? Lo anoto por aquí. Lo que sí saben es que D está contenido en este, unión, este. ¿Sale? Ahora. U estrella puede ser más grande que esto, ¿no? Y podría ocurrir que el U estrella tenga todo esto, lo voy a tener que meter por aquí así. ¿Sale? Y que el V estrella fuera algo así. Este es el V estrella. Y el azul es el U estrella. O sea, no tenemos control. Se podrían intersectar. Pero no dentro del conjunto rojo ni del conjunto verde. Estos, para empezar, son ajenos. ¿Sale? O sea, también sabemos que el conjunto verde, intersección, el conjunto, este es el rojo, intersección, el verde, es vacío. ¿Sale? Entonces, aquí es donde les decía que esto de ser este disconexo, no va a importar con que sean abiertos con la topología relativa. Porque, de todas formas, se está cumpliendo estos conjuntos rojos, el conjunto rojo y el verde, está separando al conjunto D. ¿Se ve? No importa que el U estrella y el B estrella sí se estén intersectando en puntos que no están en D. ¿Hasta aquí está claro? ¿Para todos? ¿Cómo vamos? Profe, este, ¿cómo habíamos hecho para que B estrella y U estrella, no, perdón, para que la imagen inversa de U y la imagen inversa de B fueran abiertos? A ver, ¿otra vez cómo? Ajá, es que aquí estamos tomando que la imagen inversa de U y la imagen inversa de B, este, pueden llegarse, este, pueden tener los mismos puntos frontera, pero como son abiertos, este, pues no se, no se intersectan. Pero, ¿cómo habíamos, este, hecho para que la imagen inversa de U y la imagen inversa de B, este, fueran abiertos? Abiertos relativos. Ajá. Este, tú, te habías retrasado, ¿verdad? Porque no habías podido estar entrando, me dijiste. Sí, pero ya, ya, ya me puse más o menos al corriente, pero no... Ajá, ya viste todas las clases hasta ayer. Sí, sí, sí. Ajá. Este, ¿alguien le puede decir a Jan? ¿Cómo sabemos que el rojo y el verde son abiertos, relativos? No, ya me acordé, ya me acordé. Sí, ya. Pero ahora quiero que me digan, ¿por qué? Híjoles, profe, ¿por qué eran continuas, no? Porque U y B son abiertos en el contradominio y porque la función es continua, es el teorema de ayer. Sí, sí, sí. A ver, Luis pregunta, ¿dónde puse que se da la contradicción en la intersección es porque U y B son disjuntos? Sí, sí es por eso. Sale. Déjenme les mando esta foto. Entonces, tenemos dos... Perdón, Marcos, tengo una pregunta. Ah, sí. O sea, en el dibujito, digo, el rojo y el verde no se intersectan. Pero se puede dar una explicación en que sí se intersectan y aún así la intersección con D de esos dos es distinta de vacía, ¿no? O sea... ¿Otra? ¿Cómo? No es distinta de vacía, perdón, es vacía. ¿Otra vez? ¿Cómo? Ajá, o sea... Ah, no, 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 olvídalo, perdón, me estoy confundiendo. No, nada, no me damos caso. Ok. ¿Por qué se ríe de nuestra desgracia, profesor? No, porque preguntan y luego se arrepienten. Ahora vamos a pedir que lo saquen del grupo, por eso. Y ya no dicen... Y bueno, a ver. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para encontrar abiertos ajenos que hagan lo que queremos que hagan estas cosas? Fíjense. Si ustedes se toman un punto en el conjunto rojo, si es un punto interior, no con la topología relativa, sino con... Si hay una bola que está toda metida dentro de este conjunto, este punto es interior no solo con la topología relativa, sino con la topología normal de Rn. Ahorita voy con tu idea, Max. Si luego unimos todas estas bolas, como cada bola es abierta, la unión de bolas de abiertos, pues, es abierta, no hay problema. Como están contenidos aquí, no pueden tener elementos de este. ¿Dónde va a haber problema? Si ustedes se toman un punto... ...en el conjunto rojo, que es interior, porque este es abierto relativo, con la topología relativa, pero no con la topología de Rn, es porque se están tomando aquí un abierto, o sea, cualquier bola que se tomen, se va a salir del conjunto rojo. ¿Sale? Pero, debería de haber alguna bola aquí que nos podamos tomar y que no muerda al conjunto verde. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque si todas las bolas centradas en este punto intersectaran también al verde, quiere decir que este punto sería punto frontera con la topología normal del rojo y del verde. ¿Sí está bien? Una manera en que podemos hacer, Marco, lo de encontrar los abiertos ajenos es construirlos a partir de las bolas, de ir controlando las bolas aquí con cuidado. Hay dos casos. El caso fácil, donde te puedes tomar bolas con puntos en el conjunto rojo, contenidas en el conjunto rojo, ¿y cuáles van a ser los puntos problemáticos? Los puntos que están en el conjunto rojo, que con la topología relativa son interiores, pero con la topología de Rn sean puntos frontera del conjunto rojo. Porque en este caso, toda bola que te tomes centrada en este punto nunca va a estar contenida en el conjunto rojo. Siempre vas, cualquier bola centrada aquí va a intersectar al complemento. ¿Sale? ¿Sí, Marco? Ahora, ¿qué pasa si a su vez todas las bolas centradas en este punto intersectaran al conjunto verde? Pues que este punto también sería punto frontera del conjunto verde. Profe, ¿y si hacemos al conjunto verde como una dona? Espérame, no sé por qué me sugeriste eso, espérame tantito. Entonces, eso querría decir que este punto que puse aquí en azul, ahí le está por el lado, ahí, ese punto está en el conjunto rojo, es punto frontera con la topología de Rn del conjunto rojo, y es un punto frontera del conjunto verde si ese fuera el caso. Pero, si eso pasara, el conjunto rojo tampoco sería abierto relativo, este, porque, si todas las bolas intersectan al conjunto verde, es porque tendría que haber puntos tan cercanos como nosotros queramos de este punto en el conjunto verde. De manera que no sería abierto relativo en B. Habría una contradicción. Es decir, si esa, esa parte del argumento no se entiende ahorita, cuando se escriba, se capta, se entenderá bien. Entonces, eso generaría un problema, pues. Es decir, que sí vamos a poder encontrar alguna bola centrada en cualquier punto del conjunto rojo que no tenga elementos del conjunto verde. Y cuando juntemos todas las bolas, las de los puntos en la orilla del conjunto rojo, como las que están bien metidas, a la hora de unir estas bolas, estas ya son bolas abiertas en un RN. Al unir todas, esa unión es un abierto. que ya no va a tener conjuntos, elementos del conjunto verde. ¿Sale? ¿Qué? ¿Se entiende cuál es el problema con el U estrella y el B estrella, Miguel? Podrían intersectarse. Entonces, una manera de resolver el problema es construir los abiertos ajenos que te separen al dominio para llegar a la contradicción. Todavía no llegamos, ¿está claro? Entonces, una manera de resolver el problema es construir los abiertos ajenos que te separen al dominio. ¿De qué manera? En la manera en que le estoy diciendo. ¿Sale? Ahora, una vez que hagamos, construyamos estos abiertos aquí, de manera que no haya elementos del conjunto verde, lo mismo hacemos con el conjunto verde. Tomamos punto a punto bolas que no tengan conjuntos que estén metidas y si tú te tomas un punto en la orilla, te vas a tomar una bola que ahora no solo no tenga puntos del conjunto rojo, sino de ninguna de las bolas que consideramos anteriormente. Sí se puede hacer porque se pueden tomar bolas chiquitas. Entonces, opción uno, en lugar de trabajar con estos abiertos U estrella y B estrella, trabajar, construir los abiertos que me hagan la separación de B, que es lo que quiero. ¿Sale? Ahora, vamos a ver lo que dice Max. Max dice, este, fíjense en la intersección de U estrella con B estrella. Como la intersección de los tres es vacía, ¿qué tal que a los abiertos le quitamos la intersección? Pero hay que quitarla de manera que lo que te quede siga siendo abierto, ¿verdad, Max? Entonces, en este dibujo, lo que habría que quitar es esto de aquí, que es este, la la intersección, pero hay que cerrarlo. Exacto. Entonces, opción dos, considerar este, a U estrella le vamos a quitar la cerradura de U intersección con B. Esto, por definición, es U estrella intersección, el complemento de este conjunto. ¿Se acuerdan de esto? como esto es cerrado, el complemento es abierto, esto es abierto, la intersección con un abierto es abierta. ¿Sale? Y luego vamos a tomar B estrella y le quitamos la cerradura de U intersección V y otra vez ambos conjuntos son abiertos, por lo que acabo de decir. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo mundo? Bien. Ahora, sabemos que U Ah, pero aquí son con estrellas, perdón, con estrellas. Sabemos que U estrella intersección B estrella intersección D es vacío. Hay que tener cuidado que a la hora que quitemos esto no estemos quitando puntos de D. O sea, ¿cómo sabemos que en la orillita de la intersección no hay puntos de D? Porque si quitamos a este abierto algo que tiene puntos de D, la unión de este abierto con este abierto no va a contener a D. Entonces, tenemos que ver que esta cosa de aquí hay que ver que esto intersección D es vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, déjenme hacer un dibujo. Aquí está mi U estrella. Aquí está mi B estrella. Ay, B estrella. aquí está la intersección. Que aquí sí sabemos que no hay elementos de D aquí. Pero, ¿por qué en la orillita de la intersección no hay? Porque, ¿quién es la frontera de la intersección? ¿La intersección de las fronteras? No, porque la intersección de las fronteras son solo estos dos puntitos, mira. Está contenida, ¿no? ¿En dónde? Ah, cierto, sí, sí, sí. En la frontera de U, intersección de la frontera de V. Intersección, no, porque la intersección solo son dos puntos, mira. En el... Unión. Unión. ¿Cómo ven esto? ¿Por qué? Si están en la frontera de esto, hay que ver por qué pasa esta contención. ¿Esto no lo habían hecho ya? Porque me suena como un ejercicio de frontera. Bueno, hay que checarlo, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? Porque si estás en la intersección, como ambos son abiertos, entonces, todos los elementos, este conjunto es un abierto. no pueden estar ni en U ni en B. ¿Sale? Ahora, este, como un punto que está en la frontera de la intersección, tiene que ser frontera tanto de B como de U. Por eso es la unión. O sea, te tienes que poder acercar con puntos tanto como quieras de U o de B. ¿Sale? y eso nos va a permitir argumentar esta unión. Bueno, eso, ahorita no me quiero atorar con esto. Esto lo vamos a poder argumentar. ¿Por qué menciono esto? Pues, D, ah, perdón, son estrellas, eh, con estrellas, porque U y B están en el contradomínio. U y B estrellas sí son abiertos de RN. Son abiertos. Y D, D está contenido en U estrella unión B estrella. Este, pero estos son además, ah, no, que no son ajenos. Este, ¿por qué D no puede estar en la frontera de ninguno de estos? Pregunto que ¿por qué D no puede estar en su frontera? Ajá, porque lo que hay que ver es que esta, que esto de aquí es vacío. Nosotros queremos ver que esto de aquí es vacío. Pues no parte justo de lo que escribió aquí, de que son abiertos y de que está contenido en su unión. Sí, pero hay que desglosar bien el argumento para ser claros. Pues, si nos tomamos un X en el dominio. Aguántenme tantito, piensen la idea y me la dicen ahorita con cuidado. Es que, Denise, se me perdió y quiero regresarme tantito para ver hacia dónde vamos. Haciendo recuento, Denise, bueno, ¿te queda claro que queremos encontrar dos abiertos que separen a D para tener la contradicción, ¿verdad, Denise? Sí, es que me había perdió porque había puesto la frontera de una intersección B, pero eso según estaban en la imagen y estábamos en el dominio, entonces me hicieron. Ah, ya, sí, porque me habían faltado los asteriscos. Ajá, sí, fue por eso. Ajá, es que justo el problema marcó, acuérdate que cuando tienen asterisco no podemos asegurar que son ajenos. Si pudiéramos asegurarlo ya ahorita ya hubiéramos acabado. ¿Qué tiene que ver con que U y B en el contradominio son ajenos? Con que la triple intersección es vacía. ¿Cuál? Esta. Esto sí tiene que ver con que U y B son ajenos. ¿Sale, Marco? Bien. Ahora sí, Max, dime. Ah, pues, o sea, si nos tomamos un elemento en X, perdón, un elemento X en D, entonces, o pertenece a U estrellita o pertenece a V estrellita. Y como son abiertos, eso quiere decir que X es este, o sea, existe una, bueno, sí, X es punto interior de U o de V estrellitas. Me perdí tantito. ¿Me estás argumentando que esta cosa es vacía o algo de acá? No, sí, o sea, justo lo que estoy diciendo, o sea, justo lo que estoy diciendo es para argumentar que esa intersección es vacía. La de acá. Ajá. Ok. A ver, sí, lo vas a hacer como por contradicción para tomarme un punto aquí y luego ver por qué es vacía. Ah, no, lo estaba haciendo directo. Directo. A ver, ¿cómo es directo? Pues, o sea, según yo, ajá, me tomo un punto en, este, me tomo un punto en D, o sea, me tomo un X en D. Ajá. Como X pertene, como D es subconjunto de V estrellita unión V estrellita, ajá, y esos dos son abiertos, ajá, ajá, entonces, existe una bola alrededor de X, tal que o bien se queda contenida en U, o bien se queda contenida en V. Ajá. para toda X en D. Sí. Por lo tanto, pues, para, este, pues, a ver, no, no, creo que no funciona ese argumento. Este, es que vean, supongan, tomen un punto aquí en la frontera. este, o sea, que D esté en la frontera de uno de los dos, pero para poder estar, los puntos rojos son puntos en D, supongan. Bueno, supongan que hay un punto en la frontera de la intersección que pertenezca a D. Lo escribo. Supongan que existe X en D, tal que, X está en la frontera de la intersección. Este, ¿qué problema podríamos tener aquí? Con, con lo que sabemos, digamos, de, de cómo son U estrella y B estrella. La bola intersecte tanto U estrella como U estrella. Este, ¿cuál bola? La bola alrededor de X, ¿no? Ajá, o sea, cualquier bola, ah, bueno, para, yo decía, para que pueda estar en esta frontera, es porque tiene que ser punto interior de alguno de los dos abiertos. ¿Sí está bien? O sea, X es punto interior de este o de este. Sí, sí. Es de la única manera. Ajá, sí. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? Este, porque si estuviera en la frontera de ambos, no estaría ninguno, ¿no? Ajá. ¿Vale? Este, entonces, este, como es, como es punto interior de uno de los dos, en este caso, por ejemplo, aquí, la bola, existe una bola contenida, pues en este caso nuestra y en este dibujito. ¿Sale? Pero chequen que esta bola está en D. Toda la bola va a tener que estar metida en la imagen inversa de U. y ya va a haber un problema. Que toda esta bola esté metida en la imagen inversa de U va a generar un problema porque está mordiendo al conjunto B estrella. Y la imagen inversa de U intersección, la imagen inversa de B es vacía. El que esta bola muerda de este lado, del lado de B estrella, les va a generar un problema con el hecho de que las imágenes inversas de U y de B son ajenas. ¿Sale? Bueno, yo sé, les estoy dando dos opciones, o construimos los abiertos o batallamos con la frontera de la intersección. Hay dos maneras para hacerlo. Mejor construimos los abiertos, ¿no? Básicamente la dificultad es, o sea, no crean que una es más fácil. En este caso es básicamente la misma dificultad. Ahora, este, bueno, déjenme primero mandar la foto y decidimos ahorita cuál opción es la buena. o sea, ¿cuál queremos hacer? Pero no, no sé si ven que ya más o menos salió. O sea, ¿ya van viendo la dificultad del asunto y por dónde se va a resolver? Porque yo me, o sea, me queda claro que el problema es enredado. O sea, es fácil que uno se pierda en estas discusiones. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues hay más o uno al cien, pero pues ahí vamos. ¿Cuáles eran las opciones que íbamos, este, ¿cuál de las dos íbamos a hacer? La primera opción era construir los abiertos ajenos que contienen a D, que intersectan cada uno de los abiertos a D con las bolas, sabiendo elegir bolas. ¿Sale? ¿Y la otra? La otra es quitarle a U estrella y a B estrella la cerradura de su intersección, que sabes que la intersección de estos tres conjuntos es vacía. De saber esto, vamos a poder deducir que si tú tomas la intersección al cerrarlo, esto te queda un abierto, esto te queda un abierto, que van a resultar ser ajenos que contienen a D, que ambos intersectan a D y te van a separar a D y eso te va a dar la contradicción. O sea, o construyes los abiertos con bolas o aprovechas los abiertos que ya tenías quitándoles la parte que te estorba y mostrar que D sigue estando contenido en la unión de estos dos. Y para probar que D está contenido en la unión de estos dos abiertos, hay que checar esta intersección. ¿Y cómo vamos a checar esta intersección con lo que dije aquí? Estas son las opciones. De ambas maneras sale. A mí la verdad me confunde un poquito la de construir los abiertos utilizando los puntos frontera de este de un intersección de IUV intersección de O sea, que votas por la difícil. Sí. O sea, votas el de las bolas. A ver, ¿qué onda Luis? ¿En qué te confundiste Luis? No es de las bolas, justo, o sea, voto el, el, o sea, voto mi idea, la de la frontera. Ah, es que quería, pensé que querías aceptar el reto de la parte que te confundía. No, no, no. Ok, a ver Luis, ¿en qué te confundiste Luis? Varios están votando por esta, de quitar Angélica, Max. Igual llevamos encaminados, ¿no? Ajá, sí. Este, Luis, ¿cuáles son los que...? Son otros abiertos usando bolas que hay que saber elegir adecuadamente. ¿Sale? Entonces, creo que era Yang el que decía, me parece bien, aquí ya vamos encarregados, ¿no? Aquí va quedando más o menos claro qué vamos a hacer. Estos vamos a hacer los abiertos que me van a separar a D. seguimos con esto, ¿les parece bien? ¿Ya les mandé la foto? Ya. Ok. Entonces, por demostrar que D, intersección, la cerradura de U estrella intersección B estrella es vacía. Entonces, les decía, ¿no? Este, supongamos, este, este, ah, 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 bueno, como U estrella intersección B estrella intersección D es vacía, si X está en D intersección este, esta cosa, entonces, ¿qué? X está en la frontera de la intersección, ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Además, estende, lo pongo aquí, además, X está en B que está contenido en la unión de U estrella con B estrella. ¿Sale? Entonces, ¿qué te dice esto? X tiene que ser punto interior de uno de estos dos, pero a la vez, X tiene que estar en la frontera de la intersección que ocurre. está en la frontera de uno de los dos, ¿no? Pero está en el interior del otro. Como en este dibujo. Tiene que estar en la frontera de uno de ellos, pero en el interior del otro. ¿Está clara esa parte? Sí. ¿Todo mundo? Vamos a poner, sin pérdida de generalidad, X está en la frontera de U estrella intersección B estrella. Bueno, lo puse al revés que como en el dibujo, ¿no? O sea, así como lo escribí aquí, sería más bien como este puntito de aquí. El de acá. Este sería X. ¿Sí está bien? Está en la frontera de U estrella, pero tiene que estar en el interior de B estrella. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Los demás? No, profe, es que se me trabó un poco. Ajá, dime. Ya no entendí la demostración. ¿Pero desde dónde? ¿Dónde? ¿Te queda claro por qué vamos a demostrar esto? Sí, 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 eso sí me queda claro. Ok, ahora, esto ya lo habíamos argumentado anteriormente. Ajá. Ok, ahora, suponte que es no vacía. pues puedes tomar un punto en esta cosa, ¿sale? Ok, ajá, lo estamos diciendo por contradicción. Digamos, o por contrapuesta, digamos. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ahora, o sea, este, si tú te tomas un punto aquí, si hubiera algún punto en esta intersección, entonces no es lo otro tampoco. Ajá, este punto no puede estar en U estrella y en B estrella porque son abiertos a G no sabe, o sea, que tiene que estar en la frontera de esta intersección. ¿Pero por qué en la frontera? Porque, como ambos son abiertos, la intersección es abierta. Ah, ok, ok. ¿Sale? Y eso está dentro de U estrella y de B estrella, no puede estar a la vez en B porque ya dijimos que es vacía la doble intersección. Ah, ok, ok. ¿Sale? Entonces tiene que estar en la frontera de la intersección. No puede estar en la frontera de ambos porque, como son abiertos, si está en la frontera de ambos, no está en ninguno. Ok. ¿Sale? ¿Va? Y X, al estar en D, está contenido en la unión, o sea, que a fuerza X es punto interior de uno o del otro, no puede estar en la frontera de los dos a la vez. O sea, no puede estar, aquí no puede estar, mira, en la intersección de las dos fronteras no puede porque tiene que ser punto interior de uno de los dos. ¿Está claro? Ok, sí, sí. Dale. como tiene que ser punto interior de uno de los dos, pero está en la frontera de la intersección, pues tiene que estar en la frontera de uno de los dos. Ok. ¿Sale? ¿Lo último no quedó claro o qué pasó? No, no estoy pensando. Es que... Estoy asimilando. Ajá, o sea, ¿qué quiere decir que está en la frontera de la intersección? Pues que tú te puedes hacer que todas las bolas de X intersectan a la intersección. ¿Sí está bien? Pero mira, velo con este dibujo. Este dibujo te representa el caso general. Como la intersección es un abierto, la frontera de la intersección está contenida en la frontera de ambos. Esto de aquí. Este dibujito es cierto en general. La frontera de la intersección va a estar contenida en la unión de las fronteras. ¿Qué pasó? ¿Te queda duda en esto? No, 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 Ok, pues ya, mira. Si está aquí tiene que estar en una de estas dos pero no puede estar en los dos a la vez porque tiene que estar en uno de estos dos y eso es todo. Ok, ok. ¿Vale? Entonces, tiene que estar en la frontera de uno de los dos y en el interior del otro pero el otro es abierto tiene que estar en el otro conjunto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, sí. Dale. Ahora, como este es abierto en particular x está en b estrella pero esto implica que existe una epsilon positiva tal que la bola de radio epsilon con centro en x está toda metida en b estrella que es esta bola de aquí. ¿Sí está bien? Sí. Ahora, x como x está en b estrella además x tiene que estar en la imagen inversa de b. ¿Esto está claro? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? este este es un abierto relativo o sea este es abierto relativo entonces ¿qué ocurre? Pues que x está en b estrella intersección d Bueno o sea porque esto es esto, ¿no? ¿Esto era lo que me decías? Sí. Ajá. Pero es normal creo. ¿Cómo? No, pues eso no sirve, ¿sí? Vamos a ver este este fíjense como como es punto interior relativo a este hay una bola que tendría que estar metida toda en este conjunto ¿están de acuerdo? Este es abierto relativo quiere decir que tendría que haber una bola toda metida acá el problema es que todas las bolas entradas en x por estar en la frontera de u estrella no van a poder estar aquí porque esto tiene que estar metido en un abierto se ve aquí yo no lo veo muy claro Marco este o sea que que te que te dice que este sea abierto relativo a D pues que existe un radio tal que la bola de ese radio alrededor de x intersección D este se queda contenida aquí este esto que nos va a decir que todo el lado izquierdo de esta o sea todo lo que debería de estar en el azul de este lado no puede haber elementos si hubiera elementos de u estrellita entonces las imágenes este o sea tanto u como v sin estrellita intersección eso sería distinto de vacío o sea intersectaría intersectaría si se dice así o sea habría problemas con la imagen inversa de u si 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 ajá sale este ahora nada más déjenme ver cómo le voy a hacer para que quede claro el problema este o sea de aquí lo que seguiría sería tomarnos un este o sea usar que x pertenece a la frontera de u estrellita por lo tanto la la intersección de la bola alrededor de x intersección u estrellita es distinta de vacía pero además esa bola está contenida en b estrellita intersección d y ahí había problemas con la imagen inversa de u este pero es pero cuál cuál de todos los abiertos es el que te va a causar cuál de todas las bolas aquí es la que te va a causar el problema pues la que se quede contenida en v a ver deja escribir esto entonces le voy a poner otro radio existe delta positivo tal que la bola de radio delta con centro en x intersección d está contenida en en este conjunto no sí este y cuál es el problema aquí o bueno qué qué podemos deducir de aquí pues para llegar a justo la contradicción habría que usar que x también pertenece a la frontera de u estrellita no porque eso no lo hemos usado no hemos usado que está en la frontera ajá y luego esta bola como x está en la frontera de u estrella esta bola intersecta a u estrella exacto y luego este pues entonces nos podemos tomar un elemento tanto en u estrellita como en la imagen inversa de v o sea que estén los dos pues y pues esa ya sería nuestra contradicción a ver cómo ven es que hay algo que se me está pasando decir que ahorita se me fue el avión no no este es que esta parte se me enredó yo más bien perdón yo porque yo me enredé y esta parte hay una parte que todavía no queda clara del todo pero calma calma todavía nos queda un ratín a ver si logramos que se quede que quede claro este asunto ¿sale? este a ver a ver denme un momento para pensar porque yo hay algo que se me está pasando decir a ver a ver eso creo que puede enredar más es que miren les voy a decir qué es lo que me está faltando decir este o sea tiene que haber una bola centrada en x que esté completamente contenida en b o sea que al aplicarle la función a esta bola esté totalmente metida en b porque b es abierto si está bien y lo que es raro es que la imagen de la bola tenga que estar toda metida en b que es ajena a u pero a la hora de aplicar los puntos aquí me va como está mordiendo a u dejen escribir esa partecita recuerden que al aplicar la función este en la bola a la bola de radio delta con centro en x esto tiene que estar metido en b totalmente que es ajeno a u bueno ya aparte u intersección b es vacío esto está claro y para todos joana denis luis nada más esto de aquí fíjate denis este tú sabes como x está aquí este por la continuidad tiene que haber una bola que haga que la bola con centro en x y radio delta todos te tienen que ir a parar dentro de b porque déjame ver ese dibujito fíjate te acuerdas de esto de este dibujo tomas aquí x no acá está f de x como este es abierto tiene que haber una bola aquí de radio delta que intersección de todo te va a parar aquí adentro sale este de manera que este abierto no debería de poder morder a u estrella o sea debería la situación debería de pasar así porque esto no puede como como u y b son ajenos esta bola está lejos de u o sea que el dibujo tiene que ser algo así la bola de radio delta con centro en x no debe de intersectar u estrella sin embargo estamos diciendo que si le intersecta ajá sí sale bueno este como esto está contenido como esto está contenido en b la bola de radio delta con centro en x intersección u estrella tendría que ser vacío pero supusimos bueno pero pero x está en la frontera de u estrella entonces la bola de radio delta con centro en x intersección u estrella es no vacía y aquí está la contradicción ¿verdad? o sea por este dibujo la intersección tendría que ser vacía pero por lo que supusimos la intersección es no vacía y ya ¿no? ¿profe puede mostrar otra vez el dibujito anterior? sí gracias ¿tú te acuerdas que u y b son ajenos? sí por la continuidad de la función tienes que poder encontrar una bola de radio delta con centro en x que su imagen te cae completamente contenida dentro de b o sea el dibujo se tendría que ver así pues estamos llegando a que no o sea que en realidad se intersectaron de alguna forma ajá porque cuando supusimos que que esto es disconexo nos llevó a que nos permitió ver que este bueno todavía no acaba aquí la prueba eh me acabo de acordar de algo o sea simplemente acabamos de ver que esta triple que esta doble intersección ¿dónde tenía eso? esto ¿no? es que queríamos demostrar esto mira queríamos ver que esto era vacío ¿sale? sí ¿sale? este luego checamos porque si es posible que también salga así Jorge ese es el problema con estas pruebas que salen muchas opciones pero déjame seguir con esta idea porque ya habíamos empezado a ver entonces nosotros queríamos ver que esto era vacío tomamos un punto que estuviera aquí ¿a qué a qué nos llevó a haber tomado un punto aquí? jajaj este no luego ya me acordé de este detalle y ya por eso lo hice hoy en clase Max jajaja luego como x está aquí este al suponer que hay un punto aquí nos lleva a este dibujo ¿sí está bien? a este dibujo que x está en la frontera de u estrella pero por cómo es la función que es continua y todo y cómo elegimos a u y a b tendrías que tener esta situación y esta situación exacto en realidad fue por contraposiciones esta situación no es compatible con esta situación ¿está claro? ¿está claro? y ya con eso concluimos no acabamos el teorema o sea con eso concluimos esto de aquí o sea esta contradicción vino de aquí de aquí de suponer que había un elemento en esta intersección sí lo difícil ya pasó porque entonces ¿qué? ya que les mando la foto este entonces como la cerradura de u estrella intersección b estrella intersección d es vacía entonces u estrella menos esto de aquí contiene a la imagen inversa de u intersección fdd no intersección d ¿no? no ya esta intersección está de más sí esta intersección está mal ya hasta aquí ¿sale? este este de aquí es abierto b estrella menos la cerradura de esto contiene contiene a la imagen inversa de b y esto de aquí es abierto ¿sale? pero esta unión este es d entonces entonces de está contenido vamos a ponerle a este un abierto un nombre para no estar escribiendo todo esto w1 y a esto hay que ponerle w2 está contenido en la unión de w1 w2 ¿sale? de intersección w1 es no vacía ¿por qué? porque dentro de w1 está la imagen inversa de u y como u intersección fdd es no vacía esto tiene puntos de d ¿está claro? porque esto intersección d es no vacía ¿sale? y esto está todo esto está metido en w1 ¿ok? y d intersección w2 es no vacío por lo mismo bueno porque la imagen inversa de v intersección d es no vacío ¿y qué me falta? d está contenido en la unión ah y son ajenos ¿no? porque por eso le quitamos la intersección con todo y cerradura y w1 intersección w2 es vacío por lo tanto d es desconexo y ya está la contradicción ahora sí ya acabamos el el teorema a ver yo les propongo algo porque ya ya sé que quedó muy enredado ¿puedes vivir tanto loco por favor? pues déjale tomo la foto ya mira bueno más o menos ahí a ver este el 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 viernes que les dije que le hicieran de tarea se me olvidó el detalle de que de esto de que no podemos asegurar que esta intersección es vacía y que eso complicaba la prueba ¿sale? ¿cómo se resuelve este problema con esto de aquí? ¿sale? entonces este para simplificar las cosas les voy a escribir aquí un teorema que dice lo siguiente que ANRN tomen ANRN ¿A es desconexo? si solo si existen U y B abiertos en RN tales que 1 A está contenido en la unión unión ¿sale? 2 A A intersección U es no vacía y A intersección V es no vacía hasta aquí es parecido a lo que ya tenían la tercera en lugar de pedir que estos sean ajenos basta con que la doble intersección sea vacía o sea lo que les estoy diciendo es que que sea disconexo es que ustedes pueden garantizar que es disconexo con dos abiertos que cumplan las mismas dos propiedades que ya conocían y en lugar de que U y B sean ajenos basta con que no tengan puntos en común con A si es equivalente usando esto ya sale ya sale muy fácil porque usando eso ya no tenemos este problema y ya sale inmediato ¿sale? bien entonces este no se angustien de la prueba de esto esto es lo que nos complicó o sea el no tener este teorema fue lo que nos complicó el otro teorema de que manda conexos en conexos no sufran con el teorema de hoy porque en el fondo el problema viene de aquí de probar este equivalente ¿sale? entonces este aquí lo importante es que ya podemos usar el teorema de que la función manda conexos en conexos voy a ver si hay una manera de simplificar la prueba se las escribo para que la puedan revisar ¿sale? pero en el fondo el problema va a ser parecido al final de cuentas este al final de cuentas el problema tiene que ver con el mismo dibujo que ya les había hecho de que esta situación o sea todo el problema se resolvió con que esta situación no es compatible con esta situación si ustedes pueden separar la imagen de la función por la continuidad los puntos dentro de de la imagen inversa de B tienen que estar bien metido aquí o sea tiene que estar lejos de U o sea que el que pase esto no puede generar esta situación que este punto X esté en D también eso no va a poder pasar ¿sale? y ya a todo mundo le queda claro por qué esto no puede pasar a la vez de esto o sea que un punto X se extende a la vez de que está pasando esto por la continuidad de F que U y B son abiertos y son ajenas eso hace que F de X tiene que estar muy lejos de U no puede estar en la orilla ¿sale? ese es el asunto eso es todo las cuentas se nos complicaron ahí pero el dibujo es suficientemente claro creo ¿sí está bien? ¿cómo ven todos? pues estuvo intenso nos llevamos las de en eso este o sea parecido el enredo fue como lo del teorema de Jaime Borel ¿no? pues algo yo no le salió el detalle que ni usted había considerado que ya lo empezamos a desarrollar pero bueno estuvo peor bien entonces este les reitero no se no se asusten de 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 las demostraciones de estos teoremas cálculo 3 y 4 tienen esta característica que hay teoremas que se enredan los o sea se enredan y bueno yo trato de que en su guía y en en el examen definitivamente no vengan ejercicios así obviamente ¿no? ayer se me olvidó este detalle pero ya lo ya recapacité ya ya les quité esta tarea aquí va a ser una pesadilla ¿sale? bueno aquí lo que es importante es que le echen ganas con la guía porque el lunes quiero ver cómo van con eso o sea estoy seguro digo a lo mejor se me olvida algo pero estoy seguro que ninguno de los ejercicios de la guía tiene este grado de dificultad ¿sale? entonces ni sufran este en realidad estas pruebas como son las que se hacen en clase son un sufrimiento para el profe porque tantito se te olvida un detalle y dices ¿esto cómo era? y lo bueno es que ahorita me acordé ¿sale? para que notemos que también para ustedes es difícil sí para nosotros también no 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 porque además como como tengo mala memoria es que es que no pensaría que pues ya se lo sabe casi casi de memoria no pero es que luego este bueno además de que hay que estar repasando las cuentas porque luego se te olvida un detallito te atoras en un detallito que se te olvidó aunque lo hayas revisado y se hace un enredo pero bueno ni modo así es esto así aprende también usted este bueno pues ya si quieren paren la grabación ya cayó el mochis profe llámonos no hay que verlo del calendario ¿no? yo no sé yo me ajusto a lo que decidas no pero 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 a ver primero hay que parar la grabación de la grabación